Ahora que concluyeron las grabaciones de la telenovela tenías que ser tú, Ariadne Díaz ha decidido hacer una pausa en su carrera artística para dedicarse por completo a su labor de madre. Terminé proyecto y dije seré fuerte, me resistiré a las tentaciones de ya sabes que llega algún proyecto padre y dices, bueno pues tantito, pero ahora sí dije no. Ahora sí quiero estar en casa, quiero ser mamá de tiempo completo. Un ratito nada más, declaró la actriz mexicana en entrevista para el programa de televisión mexicano Hoy. Si bien ha tenido varias ofertas de trabajo muy interesantes, la también heroína del melodrama La doble vida de Estela Carrillo aseguró que en este momento el trabajo no es su prioridad. Tuve dos ofertas muy interesantes de teatro aparte con gente que ya había trabajado y que me encanta trabajar con ellos, sin embargo, hoy no es mi prioridad trabajar, en este momento, dejó claro. Lo que persigue la actriz con este retiro es poder dedicarse a tiempo completo a su hijo Diego, de dos años, al menos en lo que resta de año. Quiero darme un par de meses para estar con mi hijo de tiempo completo y más adelante, mira soy muy afortunada. La verdad es que siempre llegan cosas a mi cosa que agradezco con toda el alma, sin embargo, si en este momento es más importante para mí estar en casa, expresó. Suscríbete a nuestro boletín será que Ariadne aprovechará este tiempo que estará alejada de la actuación para escribirle a la cigüeña, lo hemos platicado, refiriéndose a su pareja Marcus Dornellas. No sé si sea algo que pase, pero si pasa por ahora no, ahora estamos padrísimos así, yo fui hija única y no estoy ni traumada ni mucho menos entonces y nos quedamos con Diego también será maravilloso, expresó.